Tu grupo favorito Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Es confiar que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te voy a llorar Llorar Te quieres Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano Mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Gines va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Néstor It's like we never laugh Mikey Fung Primo Pero dilo ¿O qué? Aventura Hoy se bebe Hay que un sentimiento otra vez Hey Se me escucha Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Esa es la canción que quiero llorar Con amor Quico Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los chismosos del pueblo Por los chismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado y coagular No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Ay more yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Y que no hay fuego Pero háblame Aunque sea con odio Porque el coraje Lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Ay more yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo Ese vuelo Y sigue el chaval Con el chico De las poesías Hoy voy a morir De una madre Y la asesina Eres tu Este masoquismo Es rentable Aunque me afecta La salud Me hago el sordo Y ciego Sabiéndome puede ir Mejor Cuidadito Ahí te crees Que eres muy sabia Amor no quita Conocimiento Yo sabía En quien eres tu Mera Mala Tu eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estas buena No me importa Que seas una canalla Tu me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Y esa maldita guitarra Voy a permitir Tus chantajes Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia Adaptable Que se amorda A esta situación Me hago el sordo Y ciego Sabiéndome Puede ir Mejor Cuidadito Y te crees Que eres muy sabia Amor no quita Conocimiento Yo sabía En quien eres tu Ah tu crees Que yo no se Mala Tu eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estas buena Y no me importa Que seas una canalla Tu me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Tireme chaval Pero es verdad Que malo a ti No creo en arrepentirme De los hechos Mi obra no se equivoca Te me puso en el camino Como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla No es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno Torbellino Torbita Pero ciego de pie Yo firme No me doble Salí Listo de tus vientos Solo una ráfaga Al momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio Mujer Tras o tempestad Llega la calma Mejor me quiero Con tu hermana Y las cosas Que no puedo ver Mujer Tráigame tierra Que se soltó Teodoro Y le gusta mi bachata Mi hijita Teodoro Nos fuimos lejos Lejos Más allá de la bachata Una bachata Para las mami Las mami Todo lo que brilla No es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno Torbellino Pero ciego de pie Yo firme No me doble Salí Listo de tus vientos Solo una ráfaga Al momento Que a mí no me pudo vencer Vete Pal diablo Mujer Tras o tempestad Llega la calma Mejor me quedo Con tu hermana Y eso es que no puedo ver Así soy yo De pie de y de hielo A mí Nadie me puede vencer Así soy yo De pie de y de hielo A mí Nadie me puede vencer Yo salí intacto De tu infierno El diluvio No me afectó Hoy yo sigo Indicto De tus juegos Y tu hermana Me besa mucho mejor Así soy yo De pie de y de hielo A mí Nadie me puede vencer Lloro El man está buenísimo Y eso Romero Que usted no viste La mamá Esa es la que está buena De verdad ¿Cómo así? Te voy a dar a mí